Saludos amigos de las redes sociales, feliz sábado, día caluroso, allá afuera temperaturas por encima del promedio como lo pronosticado a esta hora la ciudad de Los Ángeles en 80 grados, Pacoima 77, la ciudad de Bell con 83 grados, las zonas costeras también teniendo temperaturas en el marco de los 80 grados, Long Beach a esta hora con 80 grados, nuestros amigos de San Bernardino 82, Riverside con 82 grados y esas temperaturas van a ir en aumento, si el día de hoy tenemos una pluma de humedad que nos llega desde el sur, suroeste, desde el Pacífico que ha mantenido el día mayormente nublado aquí en el sur de California, una banda frontal se acerca desde el Pacífico para mediados de esta semana laboral lo que va a lograr una disminución en las temperaturas, sin embargo por el momento nos mantenemos con temperaturas por encima del promedio, el radar captando esa nubosidad sobre todo hacia el condado de Los Ángeles, San Bernardino y el condado de Riverside, esta noche pronóstico la temperatura en 66 grados en la ciudad de Los Ángeles, una noche parcialmente nublada, pero como siempre todo el pronóstico en detalle en las ediciones de su noticiero desde el mundo 52 a las 5.30 y a las 11 los espero. Y el día de hoy tenemos una pluma de humedad que nos llega desde el sur, suroeste, desde el Pacífico que ha mantenido el día mayormente nublado aquí en el sur. aquí en el sur de...